Buenos días, hoy es domingo 20 de febrero, el día ha amanecido nublado, pero no pasa nada. Estamos yendo al Coliseo, que hoy tenemos la visita ahí, al foro romano y al palatino. Y a ver qué tal. Y a ver qué tal. Y a ver qué tal. Ya hemos salido del Coliseo, muy bonito, muy impresionante. Y ahora vamos a ir al palatino y al foro romano. Y está petado de gente. Roma hoy es... ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que está detrás de las cámaras cuando me quiero hacer una foto. Estamos en el palatino, ha salido el solecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!